vamos a aprovechar este momento para abrir la sección el asesino en serie y vamos a hablar de una serie que es creada por conrad k y mikey down la serie y empezó en 2020 se llama industry empezó rayando con la pandemia y la serie va de lo siguiente es es un banco muy importante de inglaterra que va como ellos son como van asimilando estudiantes destacados de universidades y los ponen de pasante para ver cómo ellos les va en ese tipo de cuestiones de inversiones de bregar con con herramientas de valores y demás y esos temas son muy apasionantes por lo general es decir que esta serie cumple con eso estos muchachos jovencitos llegan a este mundo de la de la inversión de la de manejar fondos fideicomiso y demás entonces ya tú sabes lo estresante que es ese mundo porque tú tiene que tener una mente ágil tiene que saber lidiar con todo eso mecanismo de inversión y saber calcular poder predecir mercados que eso es una cosa terrible y encantar a las personas que tienen los recursos para para captarlos a tu a tu cartera de clientes es decir una cosa es un mundo que es muy cautivador porque desde fuera siempre luce muy cautivador esta gente que viven en wall street y que y que viven trajeados y que viven corriendo de aquí para allá de allá para acá con una libretica en la mano y un millón quinientos mil números cruzando y yo no yo no entiendo ni de esa vaina yo realmente me lo encuentro como cautivador me llama la atención pero yo no me vería en ese mundo realmente así como no me vería en el mundo de deber tampoco me vería en ese mundo de industria aunque como como serie como propuesta de cinematográfica y si es yo vi la primera temporada tengo pendiente ver ya hay tres temporadas la segunda está completa disponible y la tercera está en en proceso de si están saliendo ahora los capítulos así que la le ha ido bien a la serie que ya va por su tercera temporada déjame ver si yo ubico nombres de los de los actores verdad para no ese mundo es muy fascinante para el que no lo está viviendo pero para el que lo está viviendo es un ambiente súper tóxico a eso que yo me refiero y que realmente le va arrestando a al que vive en ese mundo un poquito de humanidad si poco a poco se va se va se va como volviéndose como una máquina automática si yo veo que uno ha visto dos o tres producciones que tienen esa temática e incluso hay una película de wall street ajá el lobo de wall street y demás y wall street y wall street y entonces hay una que a mí me gusta mucho y que toda la información que yo tengo de de fugar a test radio no me permite yo voy a tener que dejar de ver tantas cosas yo te estoy diciendo porque que ya la la noticia de de tecashi de yayling ya no me no me no hay más espacio en mi memoria para yo recordarme de estas películas pero hay una de esas películas que es una de mis favoritas que está es tan litushi como entre uno de los personajes porque maneja ese tema de las de las inversiones de la del mundo de los de los valores lo de cuando la burbuja del 2008 ajá y yo no me voy a recordar el nombre de esa película margin call margin call margin call margin call que esa película es genial y trata exactamente ese tema sí sí el y lo que me gusta de esa película es lo lo escueta que porque ahí se ve que la hicieron con muy bajo presupuesto pero lograron que tú sientas la opulencia de ese mundo que eso es lo eso es lo complicado y eso pasa también en en esta serie industria que tú sientes aunque tú no lo ves tú no la ves la opulencia pero tú la sientes la opulencia no se mueve mucho dinero porque manejan millones 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 de dólares y ellos están en un estilo de vida muy costoso a veces ni siquiera pueden vivirla porque están tan si están metidos en el en el negocio que no pueden disfrutar todas las cosas que pueden comprar con su dinero no si es muy en un mundo según lo plantea la serie es inmensamente envolvente sí y tóxico tú no tú te levantas y te acuestas y es en eso que tú estás 24 7 salvo dos o tres momentos para darte un un petacaso de de cualquier sustancia que te traiga que te saca un poco de la realidad y ahí puede ser no solamente aquellas sustancias no presumiblemente polvo blanco presumiblemente no 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 puede ser comida bebida una relación con una persona o sea se aferran a muchas cosas o está este hiper productivo que no puede estar tranquilo en su casa tiene que tener cada minuto del día exactamente está la competitividad correcto eso es voraz luta eso es voraz inclemente como tú hay gente que yo necesito estar por encima de todos a acomodar lugar aunque tenga que vivir empastillado para yo dormir menos que los otros una cosa increíble y y como tú no sabes si esa gente en realidad son compañeros de trabajo o son amigos tú no sabes realmente porque en cualquier momento una situación que tiene que ver con un cliente te convierte en el que está al lado de ti es tu peor enemigo y al otro día están trabajando juntos o te quito una cuenta o te quito una cuenta es una cosa increíble y tú no y tú no sabes cómo cómo reaccionar con eso o sea cómo resolver una pérdida de miles de millones de dólares que tú le ocasionaste a un cliente como tú es una cosa de loco yo me llama la atención que tanto en esta como en las películas que uno ve sobre ese tema son personas muy jóvenes que yo creo que eso es parte importante porque por ejemplo a mí me sientan en una silla de esas y yo caigo redondo a los 15 minutos pero un muchacho joven lo aguanta puede que no y se procura crear ese ambiente de competitividad porque no es solamente por los logros es por lo que el otro tiene que también tú lo quieres tener y la y el estilo de vida que tiene el otro sí cueste lo que cueste es un mundo muy agresivo muy despiadado hay que tener ciertas ciertas características para sobrevivir ahí y realmente hay gente que las tiene claro no sé cómo cómo se maneja eso como tú en la noche cuando tú llegas a tu casa como cómo tú te sientes en eso no creo que yo pueda no sé según la yo vi solamente dos capítulos pero no no creo que haya momentos de cavilación no sí yo creo como que no ni de interiorizar y mira que son personas muy cultas porque para tú llegar para tú ser captado por una entidad esa tú tienes que tener un un estándar bastante alto de de estudio y de y no solamente de estudio sino de talentos por encima de la del promedio pero aún así viven una vida muy compleja eso a mí me llama mucho la atención como pero tiene que haber gente para todo porque por ejemplo yo no pudiera ser dentista tampoco pero hay gente que sí claro y y es bueno que haya gente para todo porque hay vainas que yo no podría hacer pero para ello ese es su diario vivir sí claro es importante que eso saber que hay gente capaz de hacer ese tipo de cosas para muchos que desde afuera es fascinante pero para el que lo vive es un estilo de vida bastante retador sí y de gastante por decir por decirlo de alguna manera es un efemismo se lo está llevando el mismísimo pero con muchísimo dinero sí sí con muchísimo cuarto pero la plataforma está industria hay y en qué plataforma que está industria tú ves el problema de un onda viendo cosas dios mío no en qué plataforma la que tú la ves o sea la que tú ves la plataforma claro que sí pero hay una cosa es que la peli la la serie no solamente está ese tema de la de cómo de ese mundo de retratar ese mundo sino que los personajes si son cautivadores de cada personaje tiene su su historia paralela es decir tú vas viendo esa 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 dinámica dentro de esa dentro de esas cuestiones de esos fondos de inversión que se están volviendo locos matándose uno con otro pero también cuando salen de ahí tienen otra vida y profundiza en cada uno y tú vas viendo lo las problemáticas de cada personaje yo una vez escuché como que en esos en esos mundos en esas en esos sectores es una de las de las profesiones que más consumen sustancias psicoactivas y demás yo como que se han se han hecho estudios como que concuerdan sí que hay evidencia que es uno de los sectores donde más se consumen sustancias y debe ser por eso por la por la por la la agilidad y la toxicidad y el manejo y pero la serie es es una buena producción tengo pendiente comenzar la segunda temporada a ver si tiene el mismo nivel de la primera creo que la primera es bastante importante si la yo creo que si tú te tú te puedes enamorando de los personajes de las cosas que le van pasando si la plataforma o sea coño cuál es la plataforma que lío porque que yo la veo de la manera que yo pueda no en la plataforma tú lo ves en la plataforma me voy a meter en tu segmento del asesino en series para recomendar una que me tiene a mí bastante entretenidita que se llama el encargado está en disney plus está disney plus o se y está protagonizada por cómo es que se llama tú estás viendo también el urbano guillermo franchela guillermo franchela y es una serie producida y varios capítulos dirigidos por mariano con la gente del ciudadano ilustre no y cómo que se llama mariano con y gastón duprat que son la gente que nos trajeron a nosotros es la municipalidad de salas y esta serie se llama el encargado el encargado es una serie ambientada en un edificio un edificio clase media clase media alta en argentina y que franchela es la persona que es se encarga de gestionar el edificio no y limpiar y toda esa cosa tiene 30 años trabajando ahí y hay un proyecto hay un proyecto de poner una pileta en la azotea y esa pileta pues ese proyecto pone en peligro la continuidad de él como encargado del edificio que es interesante todo él como personaje las estrategias que él utiliza para poder mantenerse a flote y dando la cara por el edificio el increíble diseño de producción en el que cada apartamento está bien está bien ambientado que tú verdaderamente cree que esta gente vive en ahí la vecindad claro la vecindad y a mí las junglas verticales me parecen siempre muy muy interesantes yo que eso vengo de aquí no hay quien viva y de la que sea vecina la que sea vecina este a mí me encantan esas esas series edificios y de psicópatas habitando en los edificios entonces va mucho de lo que se ve no es lo que es lo que tú crees que es realmente no va por ahí todos tenemos nuestros secretos y usual y lamentablemente el personaje de franchela eliseo lo sabe todos y tiene todas todas esas esas esos detallitos no hasta la cosita más mínima él se encarga como de armar ese plan y él es un lince o sea el tipo es un lince la verdad y cada cada capítulo es como un acompañamiento de su cotidianidad no él se levanta baja el frente y ya después de ahí él empieza con la dinámica así van saliendo los condóminos nada y las posibles y cómo van pues surtiendo efectos las estrategias que él utiliza para ir eliminando gente que le pueda le pueda proveer apoyo al que está haciendo el proyecto de la pileta anda el carajo que adictiva esa serie mira a mí me gusta a mí me gusta ese actor a mí me gusta ese actor que claro desde que decidió dejar el género resort no porque él era como un fasto fausto mata para allá que hacía película de esa que vienen a grabar aquí que la hacen los resort si sabe que ellos tienen un género de esa de película de resort nos ha dado grandes 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 interpretaciones de un un dato que acabamos de encontrar recientemente la la serie industria es de hbo ah es de hbo que tú lo encontraste recientemente usted tú la ve en hbo justamente desde que vi el dato digo pero claro porque el comienzo de hbo es icónico porque cada vez que uno oye eso uno piensa en la canción de game of thrones de uno ve cuando tú oyes tú piensa en game of thrones entonces todo lo que empieza con eso tú tienes game of thrones no pero es de hbo y como se desarrolla en inglaterra una serie inglesa es también de la bbc allá pero para nosotros es de de hbo de hbo bueno pues las dos recomendaciones de este segmento es industria de hbo de hbo y el encargado de disney plus disney plus industria de hbo